Muy, pero muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Yo me encuentro aquí como siempre, en el parque de Fira Vitova, en esta mañana dominical. Oiga, ya es domingo, ¿no? ¿Cómo se nos pasó el tiempo? Ahí contemplando el edificio gubernamental, ¿no? Ese edificio colonial, muy antiguo, como antiguo soy yo. Mirando aquí las banderas que nos representan. Por lo cual nosotros somos lo que somos. Y este es el parque, mire. Hoy está siendo bonito día, ¿no? Ya hay algo de nubes ahí en el firmamento. Y claro, la naturaleza es la que más se beneficia de las nubecitas gracias a eso. Pero hoy tengo algo que decirles. Me he encontrado con don Felipe Rojas, aquí en el parque de Fira Vitova. Él es una persona que tiene la historia del pueblo. Si alguien tiene historia para contarnos de Fira Vitova, don Felipe Rojas, aquí presente. Buenos días, don Felipe. ¿Cómo estás, señor? Bien, bendito sea Dios. Desde luego. Ah, qué bueno, sí, gracias. Mire, don Felipe, usted tiene una canción, o unas canciones, porque son varias, ¿verdad? Sí. Que ha compuesto en sus días de la vida. Por favor, usted quisiera cantarle una que me gustó tanto, que me cantó el otro día, algo relacionado con Fira Vitova. Sí se puede. Claro, gracias. Adiós, pueblo de Fira Vitova, el centro más aparcatero. Y allá en la fuente tenemos un nuevo puente carretero. Ay, da, da, da. De Fira Vitova mi vida me voy a ausentar. Sus mujeres son muy lindas, y su suelo propotente. Adiós, pueblo de Fira Vitova, te quedas con mi canción, y el corazón de un boyacén, se le debe esta región. Bueno, ¿tiene algo más su canción? No más. Bueno, pero el otro día me comentaba usted que también tiene otras composiciones, que son, pues, cortas, pero disientes. Hay una de, de una novia que tuve. ¿Una novia que tuve? Ah, vamos, vamos, don Felipe, a ver, entonces. Yo no... Aguente, toma. Soy un hombre muy sufrido, y el orgullo que me tengo, tengo una novia muy bonita. Ah, ella no anda en estos rumbos, se encuentra lejos de mi tierra, se encuentra lejos de mi tierra. A ver, donde quiera que la encuentre, y la encuentre frente a frente, murmurada, porque sí, adelante de toda la gente, a ver qué me va a decir a mí, a ver qué me va a decir a mí. Ahí está. Ahí está, bueno, don Felipe, carachas, esto está muy bonito, sus composiciones, su forma de pensar, de creer, de amar, entre otras cosas, porque la novia era muy bonita, ¿no? No, yo estoy de mujeres. Ah, sí, y oiga, ¿por qué no hablamos de las mujeres, pero ahorita en otro video, algo así bonito? Porque en la vida suya, en 95 años, ¿verdad, don Felipe? En 95 años. 95 años, no debió otra ocurrir así, nomás, como así, eso tuvo que tener historia. Yo estoy, ya, miren, yo fui un hombre andariego. ¿Andariego? Andariego, eh. Estuve por todo lo que era Guajira, en el Cerrajón. Ah, fue al Cerrajón. Estuve en Barrancamermeja, en la segunda etapa de la refinería de Barrancamermeja. ¡Ándale! Allá di golpe yo, con los italianos, con toda la gente. Ah, carachas, qué bueno, qué bueno, don Felipe. Bueno, entonces, me va a contar en otro video, mientras llega la buceta, porque es que la buceta está demorada. Es que hoy es domingo, y el transporte aquí en Piraditova, sí, para los que no conocen, cuando vengan, no esperen en encontrar el full, o el pool de transportadores, no. Ellos del domingo como que se lo dedican al señor cama, a la pereza. Ja, 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 ja.